que otra gente de youtube en que se anda a santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal a santos bienvenidos al capítulo número 61 de lo que va a su trabajo hasta el momento así es tremendo episodio vamos a tener el día de hoy no para cerrar lo que es la semana porque porque tenemos la pelea final pero la pelea final posta no la de una mechi contra uno de los hermanos te auguro no así que tremenda tremenda es la pelea de la venganza dijeron el capítulo pasado y bueno estamos a punto de iniciar no estamos a punto de iniciar lo que es el final ya de este arco vamos a ver espero que dure bueno acá solamente vamos a tener los primeros indicios de pelea y me imagino que de lunes hasta el viernes sería espectacular que dure pero no sé si van a tirar tantos episodios pero igual sería fantástico no cinco episodios de pelea después de todo es la pelea final así que se va a resolver muchísimas cosas acá y bueno este es el inicio no o sea para cerrar la semana iniciamos algo bastante interesante así que bueno gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo ahora sí esta es la final del torneo de artes marciales la pelea de los dos capitales la pelea la pelea de campeonato entre el toguro y urameshi inicia bien ahí estamos todos nosotros no estamos a punto de ver me encanta me encanta encima en la relatora le metió con todo igual que yo al inicio se nota que es la final final de ésta y se va a sacar ahí no se va con chiquitas bueno gracias al bicharraco este también vamos a ver cómo se siente yuske en la pelea el problema fue que nos retrasaron los boletos en la taquilla lo siento anoche bebí demasiado y desperté tarde este es el poder alcohólico la pelea entre toguro y urameshi apenas va a empezar entonces llegamos justo a tiempo solo tuviste suerte no hay de que alegrarnos vamos a buscar buenos lugares para poder ver la pelea tremendo sumatoria de minutos están dando estos personajes parece que la pelea va a empezar en la mitad del capítulo bien 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 ¿están listos competidores? ninguno dice nada hacer un gesto así dale el comienzo entonces ahora si y dio inicio nomás eh te pondré a prueba quiero ver si tu ataque solo fue un simple golpe de suerte bien o sea que todavía no va a pelear de verdad ¿no? subiré mi poder a 80% eh 80% es una banda eh ojo estamina al máximo poder y a ver que va a hacer Bramish tremendo no me quiero imaginar cuando pele el 100% el ácido no está aumentando su fuerza ¡Toguro mátalo! ¿qué está pasando? se está perdiendo como si hubiera tomado ácido ese es el poder espiritual de Toguro es demasiado fuerte para que lo soporten los monstruos débiles es demasiado groncho ah por eso se derriten como si fuera ácido dijo ¡Es muy poderoso pero yo si lo resisto! vamos colóquense detrás de mí construiré un muro espiritual está parado buena buena esa ya hubo o sea que pobre gente se aguantó todo esto es muy grande los humanos como les morirán al estar en contacto con él tenemos que salir de aquí y ella no no pobre Becharaquito ¿creeó un muro espiritual? eh gente que estuvo ahí en la tribuna esperando la pelea final y la derriten antes de empezar la pelea tremendo bajón ¿no? esta tranquilidad que siento me da mucho miedo que extraño cuando te quieren dicen que no lo sientes pero me pregunto si será el mismo remor tremenda obra ¿eh? para un 80% bueno el primero en atacar es Yusuke Toguro le puso el pecho le puso el pecho a la situación uff se le romperá a Toguro el anteojo en la pelea tremendo y eso y eso es que tuvo que ir a buscar la plataforma del otro estadio bien ya tenemos el primer Rajuno ¿no? o lo esquiva no es cobarde es bondadoso si no le hubiera aplastado la cabeza como una nuez así no quiso terminar la pelea ¿qué pelea? ¿qué todo es lo que está pasando en la arena? Toguro se ha detenido si no hubiera ganado ¿qué hizo el golpe? si no está peleando a su nivel lo único que hace es probar el poder del otro si, 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 si no debí dejar que Yusuke peleara con Toguro así es así es como lo veo si el poder de Toguro está a 30% entonces el poder de Yusuke está a 60% ¿cómo? si dijo al 80% así es Yusuke tiene su poderoso Reigan y eso podría aumentar su poder al infinito hay que saber que tanto ha recuperado su poder espiritual y cuánto ha obtenido en los últimos días hay que ver cuánto le resiste también a usar eso es muy importante también ¿no? así que Toguro está al 30% según ahí la muchachada parece que no estás nervioso qué bien pero este es el momento déjame ver el poder que te cedió en Kai sí estamos todos esperando esto ¿se viene la mitad del capítulo? te lo mostraré bien, bien, bien mis tres capítulos aprovecho para invitarlos a unirse a los miembros del canal para ver cómo va a ser la definición del torneo de artes marciales en Shushu Hakusho y también verso un maratonazo de Dragon Ball Z y los capítulos que vamos subiendo todos los fines de semana de diferentes series ¿no? Kobo Bebop seguramente le entremos a rama medio etcétera etcétera ¡Vamos! después de haber presenciado muy buenas peleas ahora estamos frente a los más grandes competidores bien, bien ¡uh! nos van a patear hasta el lunes pero bueno mejor, mejor para tener toda una muy buena semana intensa todo el poder de Genkai se acercaba a su muerte y por eso cedió a Yusuke todos sus poderes antes de que ella falleciera ¿qué clase de poderes son? en verdad nunca los he visto ¡oh! tremendo se enseñó todo el poder de Genkai entonces debe ser muy fuerte debe tener mucho poder ¡sé! eso es lo que queremos ver ¿verdad? ¿verdad la pena verlo? podrán cumplir con las expectativas del poder que le dio Genkai este lo va a querer hacer boleta y un solo toque seguramente va a quedar al porque no puede morir Toguro sin usar su 100% me niego también a que pase eso además capaz que este ataque solamente le rompa las gafas y veamos a un Toguro sin gafas en la vida actual es la mejor arma de Uramesh y ese es el rey ha aumentado su poder es enorme ahí viene ¿qué hizo? solo puedo disparar cuatro veces no puedo fallar se está acercando y espera el momento a mi mano debo ser precaviente bien, 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 bien tiene cuatro tiros nomás es como pegarle a un mazacote de... que llega alcanzar un manopleo de eso muy rápido a un mazacote Querían luces de colores Acá tenemos Uy, ya había explosado Yusuke Pura Merchi Todavía no es Es muy rápido En toda la cara Ahí Que no diga nada Antes de disparar, ¿no? Tipo Pero es más alevoso Eso tendría que hacer Es haber hecho El primer disparo Conectó, conectó, conectó Bien Uno de tres Ah no, uno de cuatro Uno de cuatro Bien, algo de efecto Lo hizo por lo menos Habrá sido con la misma potencia De cuando tiró Hacia el cielo En homenaje a Genkai Tremendo Ese fue Fue un golpe limpio Y directo hacia Tokuro El poder del Reigan Es más fuerte ahora Que al inicio del torneo Tokuro salió volando Del estadio Parece que llegó lejos Es, es, es Es, es, es Increíble Que empiece el conteo Si no está en el En el estadio Eso, eso Bien, bien Claro Fíjate muy bien Dónde se encuentra Yusuke ¿Qué? ¿Dónde está Yusuke? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la arena? En esta pelea La arena no sirve de nada No, sí, sí Es destruido Ser destruido La pelota No, que empiece Que empiece Que no sirve la bola Que empiece el conteo Si puedo ganar con conteo Mejor, igual Ganar es ganar Como dice Toretto Estás en cuestión De segundos Aún así Fue muy poco tiempo ¿Qué clase De entrenamiento Fue el que recibió? Ay, claro Es el poder Que recibió De Genkai Ni siquiera Tokuro Puede resistir Esa clase Eh, eh Pará, pará Todavía falta Eh Sal de ahí Tokuro Sé que todavía Estás ahí Y claro Encima deben sentir La energía El rey De Yusuke Fue un golpe certero Para Toguro Sí Toguro no tuvo tiempo De ponerse en guardia Pero Si Toguro Regresa Sin heridas Oye Gey No digas eso Y sí Por lo menos Eh Ni siquiera Toguro Puede combatir Con el poder Que tiene el rey Gan Y sí Pero es uno de cuatro Y seguramente El último El cuatro de cuatro Sea con toda La energía Acumulada Más grande Que este Que tiró recién Este habrá sido Grande Pero Hasta por ahí No más Probándolo Eh A ver Qué tanto Puede aguantar El hermano Toguro Iba a decirle El único Toguro Que queda Pero es cierto Que el otro Toguro El mayor Sigue con vida A ver Qué tan dañado Viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Tremendo Bien intacto Y regresa A ver, a ver, a ver Es todo lo que tienes Este es todo tu poder Me decepciona Ni siquiera le voló las gafas Ah, sí Ya no tiene las gafas Viste, yo sabía que iba a hacer Para volar de las gafas Al Chori, ¿no? Perfecto, perfecto Uy, es un masacote ¿Se viene el 100%? Acabo con mi ataque usando solo su poder espiritual Su poder está al 80% Y ya se nota la diferencia Bien, si está al 80% No necesito mostrarte el 100% de mi poder No vale la pena utilizarlo porque Acabaré contigo con el 80% Uy, lo está subestimando Toguro sin gafas Uy, termina Este no ha sido capaz de dañar a Toguro con su ataque Creo yo que ¿Será que se acerca el fin de Yusuke? ¿O podremos ver a Yusuke pelear con todo su poder? Ahí está el tema La pelea continúa Bien, cerramos con nuevo ending Y acá bastantes detalles a tener en cuenta Primero los sucesos y primero lo que dijo el regator ¿No? Tipo, podremos ver a Yusuke peleando con todo su poder O sea que Yusuke no está peleando con todo su poder Quiere decir que ese disparo no era con toda su energía Pudo haber sido más destructivo Pero no le tiró con toda ¿No? Así que tampoco que se haga ahí el tan sorprendido De como no le pudo hacer daño Porque al menos le voló las gafas ¿No? Lo lógico sería esto Y o lo sorprendente hubiera sido que si le haga daño ¿No? El otro estando al 80% Obviamente tiene que llegar al 100% Ambos personajes Para que sea una batalla encarnizada Y ahí sí, ¿no? Ahí sí se arme lo gordo de la situación Como digo Yusuke se me hace que no está para nada peleando al 100% De hecho el disparo debe haber sido la mitad Digamos quizás No están llegando hasta la mitad inclusive ¿No? No creo que haya utilizado todo su poder en ese disparo Porque además tiene 4 para hacer Y yo creo que ese es el que va a ser el importante Va a ser el cuarto y último disparo ¿No? Tremendo, tremendo Me gustó mucho Tuvo mucha acción La verdad este capítulo Y más o menos como me lo esperaba Que sea como para hacer el inicio de la pelea ¿No? Ya todo lo vamos a tener de la semana siguiente en adelante A menos que sean miembros del canal Y ya estaban viendo un maratonazo de Yuyukakusho y la final Pero bueno, nos queda del lunes hasta el viernes para ir siguiendo todo esto ¿No? Espero que sea del lunes al viernes que dure todo ese tiempo la pelea Un golazo Así que bueno gente Hasta acá el capítulo hoy Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo Les dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook Si quieren unir el segundo canal Si quieren echar un vistazo en el Instagram Si quieren tirar ahí algunos mensajitos en Twitch Si quieren ver videos en vivo Nos vemos recién En el próximo cambio de la gente Un saludo Estos anillos de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso en tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás